Es una noche más, princesas vendiendo su cuerpo en la ciudad Sus hijos solos llorando en la cama y por suerte son pequeños, aún no entienden nada Otros hombres están rezando, que salga ese trabajo que están buscando Salir adelante es casi imposible, pero aún tienen esperanza Es increíble, pero también triste, insuficiente La fe no da de comer a la gente, hay jubilados deseando que llegue la muerte Después de toda una vida sin conocer la suerte Es el mundo que vivimos, sufrí por algo que no elegimos Haciendo lo imposible, buscando el pan, bolsillos vacíos, ya nada será igual Perder la vivienda, perder tu único piso, tu única casa Quedarse en la calle con la familia, sin trabajo, sin ingresos Con la deuda, con la desesperación como compañera Es un golpe anímico que algunos no han podido soportar Ella brilla los ojos al fin, ellos quieren verte sufrir No les importas una mierda, solo saben mentir La justicia no es igual para todos y eso siempre ha sido así Nos quitan el hogar por el que tanto trabajamos No luchamos por lo nuestro, nos quedamos parados Pasamos horas en el paro pero no nos armamos Y así vamos, cayendo en picado hipotecados Seguimos pagando al banco que nos ha arruinado Parece que quieran exterminarnos y lo aceptamos Pegar patadas a toda puerta cerrada y ocupar Tenemos derecho a vivir bajo techo y con humildad Llegar a fin de mes, resulta complicado Las facturas suben pero el sueldo no ha cambiado Votáis a los culpables y hay demasiados Ladrón de guante blanco, infiltrado en el Senado Ey, que te voy a contar, es lo de siempre Sociedad de clases, privilegios al más fuerte Políticos haciéndolo ilegal y un gobierno que incumple su programa electoral No se pueden subir los impuestos Nadie en época de recesión y de crisis sube los impuestos Y voy a dimitir y voy a convocar elecciones legislativas Que quede muy claro Ella brilla los ojos al fin Ellos quieren verte sufrir No les importas una mierda, solo saben mentir La justicia no es igual para todos y eso siempre ha sido así Es una noche más, el sufrimiento no se acaba Quiero escuchar como afiláis, cuchillos y katanas Tiran la comida y nos hacen pasar hambre ¿Por qué? Porque sois manipulables y os manejan a su merced Sin educación, ¿dónde irán los jóvenes del barrio? ¿Cómo podrán ganarse el pan y llevar a casa un salario? Querece la incultura, la violencia, la drogadicción Nadie sale en defensa de nadie, pasa la acción Ponte bandana y guante, saca tu familia adelante Que no acabe por esclavizarte la clase dominante Ellos se pasean forrados de dinero sin sentimientos Se alejarán del agua, quieren mantenernos sedientos Que ha dan lujo sus tiendas y sus posesiones Mis canciones son el arma de la gente sin opciones Respondo por vosotros porque os calláis como putas Si eres uno de ellos corre, mejor será que no discutas Ella brilla los ojos al fin Ellos quieren verte sufrir No les importas una mierda, solo saben mentir Ya es hora de que nuestro presidente acabe como Kennedy